Damas, niños y caballeros, vengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos llegan los caligares cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien porque ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura tantos amigos, tantas cervezas, tantos vagantos, tantas princesas las razones que me hacen aguantar tantos kilómetros yo recorrí ah, llegamos por fin, no muchacho la vida me hace feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto que dejar de soñar si sigo comiendo pizza me voy a transformar en tortuga ninja lo mismo son diez mil que poca gente lo importante es transmitir lo que se siente tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tantos escenarios tantas cosas salen mal pero se aguantan es mejor hacerlo mal que no hacer nada solo se aprende metiendo la pata tanto laburo, tan poca plata que hay gente que nunca va a entender 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 tantos kilómetros yo recorrí por vos será que todo el día me hace feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto que dejar de soñar pero ante el muerto que dejar de soñar y nos despedimos hasta la próxima continuamos nuestro viaje que nos llevará a quien sabe a donde muchas gracias y hasta pronto el segundo gol va a ser de la hinchada el segundo gol va a ser de los eternos el tercer gol va a ser de Miller Bolaño ya sabes los tres puntos siempre activos yo me acuerdo llevamos a Ecuador la banda de Rubén aquí estamos aquí de Machal acá llegando a Buenos Aires solo por 90 minutos el corazón la boca del pozo, papá, la barra brava ¿cuál es tu locura? cuéntame, ¿cuál es tu locura más grande que has hecho por el Gros Sport? ¡Emelec! locura, estar vendiendo todas mis dotas por el tiempo de jugar al bombillo ¿sabes? eso es algo indipitable que nadie lo puede entender la verdad que desde que yo pisé la frontera me sentí con los pelos en punta porque es donde yo quería conocer y aquí va a llenar el más grande que es Melec tú sabes por 90 minutos de corazón más amor que dinero esto es Barra Brava, esto son los 90 minutos vivan la experiencia, es que es muy bonita hemos pasado dos peripecias pero aquí estamos, aquí estamos, sacando adelante ¿cuál es lo que te puedo decir? si ya te lo está viendo mi mamá mamá, disculpe, me va a quedar acá en Bolivia va a seguir en Melec, va a seguir en Melec donde vaya un saludo señor, se levantó un saludo, se levantó mi tío un saludo, un saludo por el jugador, papá cuéntale la experiencia también, papá que ha pasado con nosotros el día de hoy, papá ¿qué tal la gente le va a caer cosas aquí, vos? no, 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 no bueno aquí tuvimos la boca del pozo Machado, la energía, los fans, el imperio RR big bojas, el pozo activo con la Key. Key Domínguez Aquí estamos vacilando... ¿No sabes? ¿No sabes? ¡Estamos activos! ¡Empójame la vida, que estamos activos! ¡Rumbo a Buenos Aires! ¡Mira!